¡Vaya camina, bulo! Y dice, camina, bulo, camina para adelante Yo quiero siempre que vayas para adelante Camina, bulo, camina para adelante Oye, camina, bulo, bulo, y no seas tan cobarde Camina, bulo, camina para adelante Que si tú caminas yo te sigo adelante Camina, bulo, camina para adelante Que también te compré un tamal bien picante Camina, bulo, camina para adelante ¡Ajá! ¿Qué, qué? ¡Rico! Camina, bulo, camina para adelante Detrás del bulo va un burro cantante Camina, bulo, camina para adelante Ay, nunca pa' atrás, siempre echa pa'lante Camina, bulo, camina para adelante ¡Eh! Mulo, bulito, mulo, bulito, mulito, mulito Pa'lante, 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 pa'lante Camina, bulo, camina para adelante Camina, pa'lante, que quede rico ¡Rico! ¡Rico! Camina, bulo, camina para adelante Y dice... Y dice... ¡Rico!